LLÉVAME A LA ESTACIÓN Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como quieres Yo me iré muy, muy lejos Si así es como quieres Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Ralfito Gutiérrez ¡Dímelo! Bienvenido ahí Rafa ¡Yeah! De Totonicapac para Santa Cruz del Piché ¡Saludos! De las voces reconocidas de Guatemala Adicto a las ferias Próximamente El Internacional Rafa Gutiérrez Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que estaba bien A veces buscas A veces me nació tan feliz Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho a pedazos ¡Oh, oh, oh! Déjame, déjame que te toque la piel ¡Ah, ah, ah, ah! Déjame, déjame que yo pruebe tu miel ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! Déjame, déjame que te toque la piel ¡Ah, ah, ah, ah! Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Los chicos del libre! ¡De la mamá! ¡Gracias! ¡Ok, maculado! Un gusto Un gusto Un gusto haberla saludado En esta oportunidad Un gusto haberle saludado Un gusto haberlo Prince Corre, quito, impresiones cristianas Quinta la luna somándose, el cura habrá por la tenés Me dijiste que se va a buscar, y solo pienso en no de este mar Yo te pido por favor, no me busques Ay tú solo tenés reproches Quinta música para pronunciar, me dijeron que no hay nada más Ay tú solo, oye, cuáltame más, Luisi, se vino la pachanga Dale pelado, no pare nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga Las chicas se alejan, si el wiki se acabó Para los chicos nos convierte en la pista, que la pase bonito Los pastinos salen a volar, la gran manzana, mira las tres Yo dijiste que me va a matar, pues el verano que ya estés solo Yo te pido por favor, no me busques Ay tú solo tenés reproches Y tengo un ticket para tranochar, me dijeron que no hay nada más Ay todo lo puedes Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelado, no pare nunca más Los chicos se quejan, si la noche es más larga Las chicas se alejan, si el wiki se acabó ¡Gracias! 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 Para las chicas del Zupite, buen descanso, por allá anda bailando, venga, 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 incansable a las chicas, si ya saben, eso, se va a recontinar, para las hermanitas Zupite, saludos. Te busqué, llené un toro para seis, te va a mostrar muy nuevo, tu metabas, no me quedaba muy bien, te lleven por la ruta que va al sur, puedes ser más rápido, de que te miras no me estallarás. ¡Uh, oh, 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 oh. Tengo meses que quiero meterte en mi cama, tengo mis sobrevivientes, placer, eso de ti Que solo tocaría un pie, que bailamos los míos, ¿estás bien? Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Cumbia, baila mi cumbia, baila, baila mi cumbia, baila mi cumbia Tuña va, ven tu pecho tatuado, debajo de tu collar Y me estás a ti con ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puedes ser más rápido Y te dije, mira, no me he saltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Y no te sobrir de placer Te juré por mi tesoro, tocaría canción Te pagamos los míos, ¿estás bien? Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor ¡Adiós, ya para la fiesta! ¡Dime el momento! Vamos, que estás, con ganas de más Porque no te resistes ya la parte de atrás Quítate al igual, que la reministra Con la gran pasada vamos a bailar No puedo parar, ya no voy a tomar No puedo parar, me voy a tomar fuerte de atrás Y te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Y no te sobrir de placer Te juré por ti que solo tocaría a tu piel Y empañamos los míos, ¿estás bien? Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que detrás la vamos a pasar mejor Baila mi cumbia Baila mi cumbia Ya ven, ¿no sé? Ahí voy, ¿no sé? Son rumores, son rumores ¡Dímelo, Calda! Ya me voy a costar, yo me voy a costar los temas Para todos ustedes ahí ¡Oh! 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 Me saltabas en la sala Como en ambiente musical Apagando el momento Que te abrazaras tu gana Todo tembló, llenó tu cuerpo Cuando llegué y se mece Susana 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 Te muero por tu amor Tu voz, no sé Si tus manos, de mis hombros Oye a mi dedo por tu piel Un documento increíble Vallo el tiempo que tenés Cuando el teléfono Conocí tu voz preguntando Susana, Susana, Susana Resulto tu calor Resulto difícil y se me voy Fijiste a Dios y yo dije Susana, Susana, Susana Resulto tu calor Susana, Susana, Susana Hazme caso por tu amor Susana, Susana, Susana Vente loco por tu amor Susana, Susana, Susana Vente loco por tu amor Oh, 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 oh Ya, 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 como yahu Ya, ya, ya Ya, 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 como yahu Ya, ya, ya Súbeme, báürlichame Sobre el fin unt shốn eśli Súbeme a mi corazón y te ferí Súbeme, bá 적이 sobre el piso de Calé, súbese a mi corazón ya te pedí. Eres un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre de cruz. Eres un hombre, yo me he suelto, yo que voy a buscar, le daré el mejor. No es un hombre, pero realmente no sabes amar, y todos lo entienden, lo que voy a buscar, es el resto de amantes, yo como le ambo te haré el mejor. Eres un hombre, sube, me sacarle, sobre el piso de Calé, súbese a mi corazón ya te pedí. Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbeme a mi corazón ya tan feliz Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya 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 Eres mi luz, mi única luz, la que sufretiste y tú eres mi cruz Eres lo más que me sucedió y yo como llamo te daré lo mejor Eres un traje, pero valiente, sabes amar y todo lo entiende Yo como llamo seré tu amante, yo como llamo te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbeme a mi corazón ya tan feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbeme a mi corazón ya tan feliz Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya Ya, ya, coco llamo, ya, ya, ya Ya, 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 coco llamo, ya, 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 ya Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya Ya, 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 coco llamo, ya, ya, ya Bienvenido a El Salud, hermano, guatemalteco, próximamente Un incontenible de 25 años y volveré a Guatemala ¡Salud! Oh, 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 oh Estoy amando a una mujer desesperada, me tengo gusto, pero ella no está aquí Soy yo que la tengo entre mis brazos y después la realidad Le enviaré una señal de amor y gritaré hasta los hielos para que vuelva junto a mí Noche, noche, tu y yo, tu y yo, en la noche Tu y yo, tu y yo, noche, noche Tu y yo, tu y yo, amor La buena manzana Para que la pase un poquito Buenas tardes para poder despedir a la sierra Eso, qué bonito, qué bonito Seguimos Los, los, los imposible De la buena manzana Ahí nada más, ahí nada más Venga, el aplauso fuerte para los amigos del Convito, que lo escuchen mi gente Queremos tener un saludo especial a la asociación de Candelaria Universal de los Cunolense Por allá el próximo 2 de febrero de 2024 Por ahí tenemos compartido nuestra música Saludos especiales Vamos con más, ahí cumpliendo Para que seamos gozando los amigos del Convito Bienvenido, eh Amigos de Cunolense, saludito, que pasa bonito, eh Llegó la gran manzana, eh En la noche ya amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Ah, ah, mientras te estás cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá contemplar La luna llena En todo el país Ha transformado en hombre a delir Ruella por los pares del culepar Se ha montado en un sucio hostal Se ha montado en un sucio hostal Ah, ah, ah Mientras te estás cenando Junto a él se ha sentado Un alcove Con la que irá contemplar La luna llena La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a delir La luna llena sobre París La gran manzana La luna llena El hombre lobo está en París Su nombre es Bení La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a delir Ha transformado en hombre a delir Mientras te estás cenando Junto a él se ha sentado Un alcove Con la que irá contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a delir La gran manzana Saludos a todos los que disfrutan esta tarde Bienvenidos Ya A lo mejor Con la que irá contemplar En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuando me das Que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Déjame a tu mundo, donde puedas soñar Tú, me gusta decir verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tú, me gusta decir verdad, que en algún lado estás Solo el amor, que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu magia se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón, mi Dios, dale un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por el que va Uh, sí, pero que en verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tú, demócrame que en verdad, que en algún lado estás Solo el amor, que tú me das, me ayudará Luz infotelible De la gran manzana Buen descanso a la chica del comité Yeah Para Siria, buen descanso No pretende amargo en mi vida el amor No sé Qué difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, si Dios, dale un lugar En ese mundo tibio, casi real Uh, sí, pero que en verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, sí, pero que en verdad, que en algún lado estás Solo el amor, que en humedad, me ayudará Muchísimas gracias, damas y caballeros Un saludo cordial para la Asociación de Agricultores Y hoy rinde homenaje a San Isidro Labrador Muchísimas gracias a quienes se encuentran acá En este buen lugar Y por supuesto a quienes se encuentran allá En los Estados Unidos Un saludo cordial para todos los que nos andan visualizando A través de Producciones Torres y Producciones Cristi Saludos Ya próximamente será la gira incontenible 25 años, así que por ahí los esperamos Ahí a los hermanos que radican en los Estados Unidos Será un honor poder estrecharle la mano Darles un abrazo fuerte Saludos Estamos complaciendo ahí con algo que nos han pedido Bueno, es que ya lo saben, paisanos En Estados Unidos Próximamente estaríamos por allá compartiendo El mes de julio Los amigos de Estados Unidos Estuve esperando en la esquina Tomando y haciendo rueditas de amor Estuve en la mano del suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dijo Rueditas de amor Estuve esperando en la esquina Tomando y haciendo rueditas de amor Estuve en el estado del suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije que no se haga mi amada Pero si no llega me voy a dormir Si quieres me vuelvo a tu lado Tendrás que buscarme Pedirme perdón Un poco y me muero de frío Tomando y haciendo rueditas de amor Chiquita, miren que llegó El fin amores El fin amores El fin amores Tendrás que todo el baile no puede faltar Un amigo mío que le puede platicar Que a todas las chicas las ha enlojecido Tantando todo el mundo con su forma de bailar La mucha linda no quiere bailar Estuve esperando en el camarador Que lo señalo ese color sabor, ya ya me gusta como la otra señora ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Ya llegó ese cre 환ador ¡Llegó, llegó! ¡Este cre bleedador! Ya llegó ese cre 어때 Es para la fama y de Nicolás Ya llegó ese creixes bailador Bainar Jaláo, le gusta más Ya llegó ese cre beeps Nunca fui al subido, es su Felipe el amigo Red y Veteo bailando, tengan ritmo Ese creimanador tiene corazón Y este enamorado, pero de amor todo Y este enamorado, Chepito Para el Teyomero, el demonio Para el Coachito Así me quiero Para la baile Todos los bailes no pueden faltar Un amigo que no quieren dedicar Que a todas las chicas las ha enloquecido Las ha transformado con su forma de bailar Las mujeres también no quieren bailar Están esperando a ver el bailador Esto quiere darse un poco ese con sabor Ya hay algo que está sobre la zona el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó En la fama y San Nicolás Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Bailar calaú le gusta más Ya llegó, ya llegó, ya llegó Nunca me he sumido, porque es un buen amigo Dime yo, hay de bote y aterilo Ese bailador tiene el corazón Que estoy enamorado, pero ya pronto